Hola que tal amigos, aquí en El Zambrano y bueno, no nada, este es un lugar que frecuentemente iba con mi padre y mis hermanos, que es, no se, se me olvida el nombre, pero bueno, en otro día espero que lo diga, pero es viernes, ya va a ser año nuevo y ya, yo estoy aquí con mi familia, voy a hacer este video muy improvisadamente y voy a hablar un poco de este lugar y no, nada, espero que te guste y voy a hablar un poco de, yo tengo un hermano, tengo un hermano, tengo varios hermanos, tengo un hermano que se llama Esteban, Esteban es menor que yo y él está en Estados Unidos y ha viajado creo que a diferentes lugares, además de Estados Unidos y yo digo, wow, él comenzó, no se, él comenzó a hacer un negocio de importación a exportaciones cuando comenzaron con eso de la moda de traer de ropa de China, apenas, y de cierta manera él se comenzó a ganar su dinero antes de salir del colegio, antes de salir de T11, él ya estaba ganando dinero cuando otras personas estaban buscando proms, o sea de la fiesta de graduación y es algo muy interesante, tener un hermano menor que de cierta manera tenga un éxito más rápido en lo económico, en serio, algunas veces puede ser como que, no lo entiendo, no es normal, pero pasa y puede ser algo bueno porque te puede como que, o sea, no tengo que dejar pasar el tiempo, el éxito no necesariamente tiene que venir con los años, y nada, eso es lo que estaba pensando porque en este lugar nosotros veníamos, él no está acá, pues está en Estados Unidos, y ya, estaba pensando en eso, estaba pensando en, en como él ha podido avanzar más, más rápido, y como, pues yo he logrado avanzar, y yo digo, o sea, Daniel que había venido aquí, hace unos años atrás, había, al comparado al de hoy, yo me imaginaba, o sea, he avanzado, te lo digo, para mí, un montón, muchísimo, muchísimo, pero yo digo, me falta un montón de camino, o sea, comparado con otras personas, mentores, amigos, un hermano, está en Estados Unidos, que puede vivir por su cuenta, que es menor que yo, y yo, que todavía estoy viviendo con mi mamá, y bueno, dame estos paseos, por cuenta de mis padres, digo, wow, o sea, estás teniendo, afortunadamente, pudiendo ayudar a mucha gente, y tú, a la hora de ayudar, pues también te ayudan, pero aún te falta, te falta un montón, y no, es cuestión de estar reflexionando eso, y sí, cuesta aceptarlo, hay gente como que, que pueda comenzar más rápido, y, y si, tú me vas a comprender, si tienes un hermano menor, un hermano mayor, que supuestamente el mayor tiene que ser el mejor en todo, pero no necesariamente es así, y es interesantísimo, porque, es una cuestión de humildad, y saber que uno no sabe muchas cosas, y, y ya, eso es lo que quería compartir, eso es lo que me trae esos recuerdos a este lugar, eh, esquí, esquí, hicimos whiteboard, esquí en el agua, o como se llame, hace alrededor, te lo juro, hace 7 años aproximadamente, no esquiaba, y digo, wow, muy chévere, muy chévere, y una cosa, yo tengo un hermano menor, que tiene 12 años, qué pena Juli, no sé cuántos años tienes, 14, eh, y lo que pasaba es que nosotros, y estaba muy ligado a la, a compararse con otros hermanos, digamos, su propio proceso, mis hermanos mayores, menores, y yo, más contemporáneos, Juli, no es tan contemporáneo a nosotros, íbamos al Nilo, cerca del Girardot, va una vez, dos veces al año, y comenzamos a esquiar, pero nosotros comenzamos a esquiar, primeros acostados en una tabla, segundo, arrodillados en una tabla, tercero con dos esquís pegados, cuarto en wakeboard, después quinto en esquí separado completamente, y duramos en esas, como, literal, como unos 2, 3 años, aprendiendo a esquiar, mi hermano menor, como hace rato, él era la primera vez que esquiaba, y nosotros, era la primera vez que yo esquiaba, hace 10 años, 8 años, y él nunca había esquiado, 10 años, literal, y yo pensé, me va a ir muy mal, pero, la disfruté, fue como montar en bicicleta, como que no, como algo que ya estaba adentro, ya, fue como, listo, él esperaba que fuera así, él esperaba que, como igual que sus hermanos, él hiciera lo mismo, pero se frustró, porque, naturalmente, tú no vas a montar bicicleta, de una vez así, fue como, y, se caía, se caía, se caía, se caía, se caía, se caía, ¿qué es lo que pasa?, un hermano menor va a intentar como que, bueno, tiene las mismas aspiraciones, pero no va a ver todo lo que ha vivido otra persona, tal vez un hermano mayor atrás, todo, y uno se puede frustrar, y no nada, es como que, saber, intentar aprender de las otras personas, hermanos, etc., pero también, no compararse tanto, o sea, hay personas duras en ciertas cosas, tienes que aprender más, yo tengo que aprender más, pero no nos demos tan duro, cada uno tiene su proceso, y cada uno puede aprender de cada quien, cada la persona que tenga al lado, eso era, chao, chao, subscribe, me están llamando, no sé quién me está llamando, pero, bueno, te invito a que te pases algún día por acá, es muy bacano, en este lago, no me acuerdo el nombre, pero es frío, pero es muy chévere para esquiar, te lo recomiendo, chao, chao. Gracias.